Me gusta tu cuerpo ¿Ah sí? ¿Qué pasa? ¿Querés que te muestre cuánto es menos por menos? ¿Querés que te muestre cuánto es cero por i? ¿Eh? Opa yo ¡No! A ver, para un segundito, yo ya sé Vos querés ir a ver cuánto es menos por menos, ya sabés que es más Pero decís, bueno, a ver qué me ofrece este flaco Contenido de calidad como el de siempre, sí Pero ahora, espera, me parece que hay algo que no estás entendiendo En este mes de enero Tenemos un 50% De descuento en nuestra promoción De 10 horas Para nivel primario, secundario e ingreso universitario 50% de descuento El valor de algo Vas a pagar la mitad ¿No vivís en Argentina? Podés acceder igual ¿Podés mandar un mail urgente acá Y hacer una consulta? No sé, a mí me está faltando el respeto, ¿a vos? Sí, también Qué sé yo, así está el país El famoso menos por menos es más ¿No? ¿Alguna vez se preguntaron ¿Por qué razón sucede esto? Bueno, si sos de las personas que en algún momento se lo preguntaron Te doy la bienvenida Este es un video para vos ¿Qué me propongo hacer? Demostrarlo con cierto grado de rigurosidad ¿Cómo? Utilizando los axiomas de cuerpo Entonces, si yo voy a utilizar axiomas para demostrar esto ¿Quiere decir que esto es un teorema? Sí, es un teorema Ahora, ¿qué son los axiomas de cuerpo? ¿Y qué es un cuerpo? Un cuerpo no es solamente eso que circula en algunas aplicaciones, páginas azules Donde uno pone mucha plata y ve cuerpos de toda índole posible No es solo eso, no, no, no Un cuerpo en matemática es una estructura algebraica ¿En qué consiste una estructura algebraica? En un conjunto, que en nuestro caso va a ser el conjunto de los números reales Y dos operaciones En nuestro caso van a ser la suma habitual y el producto habitual Además se tiene que verificar que tiene que ser una ley de composición interna Es decir, si yo sumo un número real más otro número real Me va a dar un número real Y si yo hago el producto entre dos números reales Me va a dar también un número real Ahora bien, ¿cuáles son los axiomas de cuerpo? Estos que te presento a continuación Fijate que ya los conocés La conmutatividad La asociatividad La distributiva La existencia de un elemento neutro Que ya lo conocés, es el 0 y el 1 Dependiendo si estás hablando de la suma o del producto Y la existencia de opuestos Yo sé que es mucha data, mucha información, quizás es muy abstracto Pero voy a tratar de bajarlo para que se pueda comprender Pensá en los axiomas como las reglas de algún juego Que alguna vez hayas jugado en tu vida A vos te dan una serie de reglas Y sobre eso te vas moviendo Vas desarrollando estrategias, razonamientos, etc Bueno, esto es igual Con esos axiomas que yo listé ahí Que dicho sea de paso están sacados del libro Cálculo 1 de Tom Apostol Si quieren ir a revisar y a buscar información Bienvenido sea Con esos axiomas vamos a demostrar Esto que tenemos acá Primero, para poder demostrar esto Necesito demostrar otra cosa ¿Cuál? Que para todo Y perteneciente a los números reales Se va a cumplir que 0 por Y es igual a 0 Y yo ya sé Ustedes me pueden estar diciendo Flaco, vos me estás descansando la cara A veces Ahora no En este momento particular, no ¿Ok? Pero bueno Sí Nuestro cerebro, intuitivamente Ya sabe que 0 por Y es igual a 0 Por todo el tránsito que tenemos en la escuela, universidad, etc Pero esto Se puede demostrar Y es muy sencillo Lo vamos a hacer paso a paso Con todos los axiomas que mencionamos antes Yo no los voy a escribir los axiomas Te los voy a mencionar ¿Ok? Te los voy a ir mencionando Y mi consejo es Esa listita que yo te di Hace un rato Copiala Y tenela ahí a mano ¿Ok? Así no tenés que estar volviendo y demás Si no, bancátela Y yo te lo digo Y bueno Arreglate Flaco ¿Qué querés que te dé la papa en la boca todo el tiempo? No puedo Bueno, arranquemos Partamos de acá Y nuestro objetivo es Y nuestro objetivo es Mediante los axiomas Llegar a que ello es igual a 0 ¿Están de acuerdo conmigo Que 0 por Y es igual a 0 por Y más 0? Obvio Bueno, pero no es tan obvio Nuestro cerebro sí sabe que si algo le sumamos 0 Me da ese mismo algo Pero la justificación de eso Radica en el axioma número 4 El de la existencia de un elemento neutro Tal que para cualquier elemento Si yo le sumo ese elemento neutro Me da como resultado este mismo elemento ¿Lo ven? O sea que esta igualdad Está legitimada por el axioma número 4 Este 0 que está acá Yo lo puedo reescribir ¿Cómo? Como 0 por Y más menos 0 por Y A ver, intuitivamente Si yo te digo 3 más menos 3 Eso te da 0, ¿no? ¿Estás de acuerdo conmigo? Bien Siguiendo esa línea 0 por Y más menos 0 por Y También me va a dar 0 ¿Por qué? Porque estoy sumando un elemento con su opuesto ¿Y quién me garantiza eso? El axioma número 5 El axioma número 5 me dice que para cualquier elemento Existe un opuesto Tal que cuando yo lo sumo Me da el elemento neutro de la suma En este caso El elemento neutro de la suma es el 0 Por eso Esto y esto es legítimo ¿Está todo bien? ¿Qué voy a aplicar acá? La asociativa La de toda la vida Fíjense Tengo esto más esto más esto Y esto está asociado Puedo reasociarlo De esta manera Asocio estos dos Y este queda sin asociar Y esto está justificado por el axioma número 2 ¿Qué puedo hacer acá? Tengo ahí, tengo ahí Acá vendría lo que muchos diríamos Factor común Bueno, pero en realidad el factor común No es factor común Es la propiedad distributiva El axioma número 3 El de la distributiva del producto Con respecto a la suma Entonces, ¿cómo puedo reescribir esto? Así Esta y se pone acá multiplicando Por el axioma número 3 ¿Qué puedo hacer acá? 0 más el elemento neutro Que es el 0 ¿Qué me va a dar? 0 Porque a este 0 Le estoy sumando el elemento neutro Si al 0 le sumo el elemento neutro ¿Qué me sobrevive? El 0 Por el axioma número 4 Y ahora sí, mis amigos y mis amigas Estamos a un simple paso Tengo la suma de un elemento con su opuesto Gracias al axioma número 5 Yo sé que ese resultado es igual a 0 ¿Por qué es igual a 0? Porque la suma entre un elemento y su opuesto Me da el neutro aditivo El neutro aditivo es el 0 Y fíjense Partimos de acá Aplicamos todos los axiomas correspondientes Y llegamos a 0 Acabamos de demostrar entonces Que 0 por i es igual a 0 Vieron que no es tan complejo Es me dan una serie de reglas Y las uso Para encontrar nuevas propiedades Propiedades que vos Usaste toda la vida Intuitivamente Que están ahí en tu cabeza Esto lo que hace es Darle rigor Formalidad Ya nos podemos meter A demostrar esto Con cierto rigor Fíjense que acá dejé El resultado teórico Que obtuvimos antes Y ahora sin más preámbulo Vamos a demostrar esto Parto de acá Y mi objetivo va a ser llegar A esto que está acá ¿Están de acuerdo conmigo? Que esto que tengo acá Es igual A esto que tengo acá Y sí ¿Por qué razón? Por el axioma número 4 Que me asegura la existencia De un elemento neutro Tal que cuando yo hago esto Más ese elemento neutro Me queda igual A esto que está acá Esto que está acá Es legítimo Ahora 0 ¿A qué es igual? A 0 por i Gracias a eso Yo puedo reescribir A este 0 De la siguiente manera Como se muestra a continuación Bárbaro El 0 Tan de acuerdo conmigo Que lo puedo escribir Como se muestra a continuación El 0 Lo puedo escribir Como x más El opuesto de x Insisto ¿Por qué razón? Por el axioma número 5 Cuando yo sumo un elemento Con su opuesto Me da el neutro aditivo ¿Qué puedo hacer ahora? Axioma número 3 Distributiva Como se muestra a continuación ¿Qué puedo hacer acá? Axioma número 1 Conmutativa Quedándome esto que tenemos acá Fíjense Tengo 1 2 3 elementos Estos dos están asociados ¿Quién voy a asociar? Estos dos Insisto La asociativa es el axioma número 2 De la listita que te presenté al principio ¿Lo ven? Asocié estos dos acá Ahora mirá Menos x y menos x ¿Qué puedo aplicar? El factor común Que en realidad Es el axioma 3 De la propiedad distributiva ¿Se ve? Hermosa ¿Qué puedo hacer acá? Axioma número 1 Conmutar Quedándome esto que tenemos acá ¿Y por qué conmute? ¿Hacía falta? Bueno, no En realidad no hacía falta Pero es una cuestión de toque personal ¿Sí? Fíjense Tengo la suma de un elemento Y su opuesto Por el axioma número 5 Todo esto Me da el elemento neutro de la adición O sea 0 Y ahora mis amigos y mis amigas Observen Menos x por 0 ¿A qué va a ser igual eso? ¿Lo demostramos esto? Por supuesto Da 0 0 más x por y Sabrán entender, ¿no? Yo quiero conmutar esto Para que me quede x por y más 0 Pero no tengo espacio De todas formas La suma es conmutativa Así que está todo más que bien Yo te pregunto a vos Un elemento sumado al neutro aditivo ¿A qué va a ser igual? Por el axioma número 4 Damas y caballeros Esto que está acá Va a ser igual a x por y Recapitulemos Partimos de menos x por menos y Fuimos haciendo toda una serie de axiomas Uno atrás de otro Y de repente llegamos A que es igual a x por y Entonces Menos x por menos y Es igual a x por y Y acá está completamente demostrado Yo ya sé Muchos me pueden decir ¿Y por qué acá no pusiste los axiomas? Porque te lo fui diciendo Es lo mismo No quiero enchastrar tanto ¿Ok? Si vos querés Agarrás Y en cada uno de los pasos Ponés qué axioma Te condujo a ese resultado Y ya está Y no enojas a ningún profesor de álgebra ¿Ok? Y acá queda demostrado Que menos x por menos y Es igual a x por y Más conocido como Menos por menos es más El enemigo de tu enemigo es mi amigo Bla 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 Yo entiendo que puede ser un poco abstracto Pero Seguí la estructura de cómo se armó todo el razonamiento Te di una lista de reglas Y con esas reglas Paso a paso Llegamos a demostrar dos propiedades o teoremas fundamentales Cero por igual cero Y menos x por menos y Igual a x por y ¿Qué aclaraciones quiero hacer con respecto a esto? Muchas de las cosas que nosotros utilizamos intuitivamente son demostrables Al principio son ejercicios que parecen súper complejos Porque uno no tiene mucha idea de cómo arrancar Pero yo quiero que pienses en lo siguiente Gracias a esa listita de axiomas Vos tenés que a partir de ellos demostrar todas esas propiedades y teoremas Acá está Amigos Muchísimas pero muchísimas gracias Si se quedaron hasta el final Espero haber sido lo más claro posible Que se haya entendido Y como ustedes ya saben Nos volvemos a encontrar en un próximo video No, pará Mandá un mail acá Mandá un mail Que tenés una promoción del 50% de descuento Para el mes de enero Es un regalo Anda a escribir ¿Qué y qué 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 Y quién es una promoción delELLM敗